Bueno, y este es el baño entonces, ¿no? Sí. Bueno, es muy chiquitito, así que creo que solo voy a entrar yo. Sí, sí, sí. Para que lo muestres. Buscaba una casa así con un cuarto de baño pequeñito, porque para el Feng Shui todos los cuartos de baño son unas pérdidas de energía, en el sentido de que, bueno, la función que hacemos a veces no es muy posibilitadora, ¿no? Nos vaciamos las toxinas y todos los desechos del cuerpo y porque tenemos, pues, agujeros en la bañera, en el inodoro, en el lavabo y el que tenga bidet, pues el bidet. Entonces es como que esta área, como si fuera una habitación que coincide en este caso con un poquito de carrera profesional, sentido de vida, en el bagua, ¿vale? Del plano de la casa, pues es como si tuviera, y estuviera haciendo yo, como si fuera un bizcocho con un molde, y antes de que cuajara la masa, por esos agujeritos se perdiera, ¿no? Bueno, pues eso quiere decir que en esta área de mi vida yo siempre tengo que ponerle mucho mimo, mucho cariño y mucha energía, como mucha harina, mucho huevo, mucho azúcar, mucho calorcito, para obtener los mismos resultados que a lo mejor otra persona que en esta área no tenga el cuarto de baño. Bueno, pues, lo que decía de los agujeros, además en la consulta de Ales vimos que también los elementos que abundan en un cuarto de baño es el agua. Si vemos en cada uno de los tres orificios se pierde agua y hay unos desagües. Entonces, eso quiere decir, por un lado, que hay un exceso del elemento agua y también por las tuberías, por los materiales con los que han sido hechos los añamientos y los tonos de los colores, estamos reforzando, porque son cristal, porque son blancos, porque son brillantes, los elementos metal y agua. Eso quiere decir que si nosotros decíamos que a nivel de una vida armónica necesitamos que estén los cinco elementos presentes, que es el fuego, el metal, la madera, la tierra y el agua, en los cuartos de baño tenemos una desarmonía por un exceso de los elementos agua y metal y le faltan los otros tres, que es lo que hacemos en una consulta o en una formación de Feng Shui, enseñarles a las personas cómo poner los tres elementos restantes. Bueno, entonces este cuarto de baño es un claro ejemplo. ¿Cómo se introduce el elemento madera? Pues con plantas, como estos helechos, esto está mezclado con planta artificial y planta natural, los helechos son auténticos, de hecho hay que limpiar esta hojita, y todos los demás son representados por plantas de plástico, que son elementos que, muchísimo mejor que las plantas secas, porque ya están muertas, no tienen vida, estos siempre van a estar perfectos y se pueden lavar quitando el polvo enseguida. Además, levantamos la energía e introducimos el elemento fuego en iluminación cálida. Primero la de la ventana, que es un cuarto de baño ventilado, la de la iluminación amarilla cálida de este espejo, y luego una lámpara de sal, que está limpiando los campos magnéticos y está encendida día y noche permanentemente, siempre, nunca se apaga, y está elevando energéticamente la zona con el elemento fuego. El elemento tierra en este cuarto de baño está presente en los tonos marrones, y además en la cortina, la bañera, el inodoro suspendido, todo es marrón. Y la madera del suelo y del armario, de los ambos armarios, es también marrón. Y luego tenemos aquí un elemento decorativo con mucha fuerza, que es un cuadro de un Buda, que lo que intenta es transmitir la imagen en conjunto, con las plantas, con todo, de un spa. Y esto es un claro ejemplo, como un cuarto de baño, que si vemos con mis dimensiones, es realmente pequeño, no se necesita más para tener muchísimas zonas de almacenaje, aquí también, además fijaros cuánta estantería delgadita, de muy poquito grosor, pero cuánta capacidad tiene todo esto, y cómo puedes sentirte abierto, que te puedes mover bien, que puedes generar una sensación dándote un baño en la bañera, de estar en un spa. Es la decoración, los tonos, los elementos escogidos, los que generan esta sensación de spa. No necesitamos irnos a un spa pagando 200 euros o 150 euros, o irnos a un resor, tenemos que traer el resor a nuestras vidas en la medida de lo posible. Este baño, además, no ha sido reformado en su totalidad, simplemente se hicieron adaptaciones. La bañera es la misma, los azulejos son los mismos, la puerta anteriormente estaba aquí, la cambié de ubicación porque aquí estaba el inodoro, veréis las fotos del antes y el después, porque el baño era de origen de 30 años, había un lavabo con un pie, y lo que hice fue comprar este pequeño mueble y este lavabo, que es de piedra, que además tiene una forma, si lo ponéis desde arriba, de corazón, entonces es como muy amoroso, y todo en tonos marrones, de manera que está actualizado, pero sin una obra grande. Es cierto que lo hice, porque en plena pandemia tampoco, los operarios que conseguí para reformar toda la casa, no querían entretenerse demasiado en mi obra, vinieron solamente para hacer el interior de un cerramiento, y les pedí más cosas, y ellos tenían muchos compromisos adquiridos con mucha gente que quería reformarse la casa, porque después de estar encerrados, todos nos dimos cuenta de lo valioso que era tener un hogar bueno para estar a salvo en el encerramiento de la pandemia. Entonces, no me podían dedicar mucho tiempo, y les pedí unos pequeños favores, y a regañadientes, ni lo hicieron ni lo conseguí. Entonces, ¿qué he aprendido de esta experiencia? Que realmente se puede reciclar mucho de lo que ya tenemos, que le podemos cambiar el aire a lo que ya tenemos, y que a simple vista, si alguien no se pone a mirar con lupa, se vea todo maravilloso, bien, y sin ser totalmente nuevo. Entonces, bueno, aquí se cambió la ventana, la puerta del sitio, se cambió el inodoro y el lavabo, y aparentemente esto es un baño reformado, por muy poquito dinero, en un tiempo récord, y en muy poquitos metros. ¿Qué quiero transmitir con esto? ¿Cuál es la idea? Que realmente no tenemos excusas para mimarnos y tener espacios que sean inspiradores y que nos mimen y nos cuiden. Que simplemente es la imaginación, creatividad e inteligencia financiera. Entonces, bueno, esto es todo lo que tengo que aportaros, y espero que os inspire. Ahora, ¡Genial! ¡Ya salimos! ¡Ja, ja, ja!